Bueno, vayan acercándose compañeros, así ya podemos dar comienzo a la parte oratoria, al acto de cierre del campamento, campamento 2017, Libre Sereni. Vayan acercándose, para abrir con la parte oratoria le damos la palabra al Secretario General de la Juventud Comunista, Sebastián Denes. Buenas noches, un poco cerrando lo que fueron estas jornadas para todos, de manifestación política, creo que es algo genial, algo común que estamos todos contentos de haber compartido estos días de integración entre todos, entre compañeros, de compañerismo, de solidaridad, como es el campamento, como es la experiencia de los campamentos del partido y de la juventud. Lo que fue no solamente el hecho político del campamento, sino también lo que fue la preparación, lo que fue la venta de rifas, de bono colaboración en los barrios, lo que fue la actividad de difusión de la actividad, círculo a círculo, agrupación a agrupación. Lo que significa el campamento como manifestación política, lo que significa el nombre en particular de este campamento 2017, Libre Sereni. En el año 87, octavo Congreso de la Juventud, decide el general Sereni que la juventud debe ocupar su lugar, ocupar su lugar. Y esa es la lucha y por hoy, de la juventud, de apropiarnos como jóvenes en lo que son las nuevas condiciones políticas conquistadas por la clase obrera, por el pueblo, a partir de la conquista del gobierno del Frente Amplio. Por luchar por hacer avanzar la democracia, por luchar por hacer borrar nuestros sueños, nuestros proyectos individuales, nuestros proyectos colectivos hasta los cielos. Por ser solidarios con nuestros compañeros, con el compañero de clase, con el compañero de trabajo, con el compañero de lucha, con el que está todos los días al lado nuestro, con nuestras familias. Por también soñar con un país mejor, con un mundo mejor, con mejores condiciones de estudio, de trabajo, de vivienda, de condiciones de vida, para los jóvenes en particular. Bueno, un poco cerrando lo que fueron estos días de la actividad intensa, abriendo lo que es el término 2017, abriendo lo que va a ser un año duro de batalla por hacer avanzar la democracia. Por batallas duras que vamos a tener, como por ejemplo el 6% necesario para lo que son las condiciones de estudio, para lo que son nuestras necesidades como jóvenes, a nivel de los centros de estudios, a nivel de los centros de formación técnico, de los centros de formación docente, de la universidad. A nivel de los que convocamos a todos a organizarse, a seguir construyendo la juventud comunista, a seguir construyendo barrio a barrio, liceo a liceo, lugares de organización, lugares de lucha, y un poco como plantear a consigna, convocar a defender y profundizar el gobierno popular. Salud, muchas gracias. Bueno, bien compañeros, continuando con la parte oratoria, invitamos al camarada Secretario General del nuevo Partido Comunista, Marcelo Sánchez, a cada uso de la palabra. Un gran abrazo fraterno, apretado, fuerte, para todos los compañeros, compañeras, para todos los camaradas. Otro año más, cansados por el esfuerzo realizado, pero felices por los resultados. El año pasado, reunimos alrededor de 150 personas, y este año reunimos alrededor de 200 personas. sabíamos que, al cambiar de lugar, recuerdo que lo hacíamos en Punta Espinillo, con la dificultad del transporte, que a veces encarece el viaje, con la dificultad de los medios, a veces escasos con los que contamos, se podía complicar un poco. Pero está a la vista, tanto en la cantidad, como en la calidad del campamento, está a la vista que el hombre y la mujer entrelazados, unidos, pueden superar su esfuerzo. El campamento, tiene muchísimo valor para nosotros. Este campamento particular, alcanza, llega a la cifra, de 16 años campamento. Hace 16 años que hacemos campamento. Y por el mismo, han pasado cientos de jóvenes, miles de jóvenes. Porque las cifras han oscilado entre los 200 y las 400 personas. Y se ha avanzado en una participación universal, heterogénea, de hombre y mujer, de familia. De adolescentes, de veteranos. Y se ha demostrado que podemos convivir y que podemos disfrutar juntos, desplegando esfuerzo colectivo. El campamento, para nosotros, habla de lo mejor de nuestro pueblo. Cuando muchas veces aquellos que nos oprimen, se dan la mano para reprimir nuestras aspiraciones, para moderar nuestros sueños. Y acá, que hablamos, como lo hicimos el año pasado, debajo de nuestras banderas, la bandera del nuevo partido comunista, la bandera del Frente Amplio, la bandera del Frente Activista Democrático Avanzado, y la bandera de la Unión de la Juventud Comunista. Con el carnet en el pecho, y con las banderas sondeando, decimos que nuestras aspiraciones son todas. La de vivir en una sociedad mejor, libre. 500 rifas, o más, aún no terminamos el conteo. De 50 pesos se vendieron para que se realicara este campamento. Muchos de los que compraron la rifa, por problemas de trabajo, por problemas de horario, no pudieron asistir. Sin embargo, colaboraron a su manera. Igual que los trabajadores, los comerciantes, los productores del mercado modelo, que han permitido hacer estas cuatro ollas. Igual que los vecinos del 25 de agosto, que han abierto su corazón y sus brazos para recibirnos, porque hemos tenido fraternidad en esta localidad, y no es menor, sabiendo lo que significa el ingreso de tanta gente para una infraestructura que a veces no está preparada como la desearíamos, y por la cual vamos a luchar para que mejore. Porque el campamento no dignifica como seres humanos. Agua, baños, predio, en condiciones. Por eso se hace. Porque en todos los lugares del país haya un espacio para la recreación, el deporte y la cultura. Y no estemos asinados en una casa o estemos asinados en una esquina. ¿Quién no sabe hoy que, por ejemplo, en el cerro en el cerro no hay un espacio verde para que miles de jóvenes y niños puedan disfrutar la tarde? Ni en Santín Calorrosi, ni en San Rafael, ni en el Casado, ni en muchos lugares del cerro. Y así pasa en Montevideo. Y queremos alegría y no balas para festejar la vida. Y tenemos derecho a eso porque el obrero y la obrera es lo que genera la riqueza que el Uruguay tiene. El 16º campamento de esfuerzo, de sacrificio, de amor. Alguna madre estuvo con su pancita, con su niña. Allí participó en el campamento. Parejas se unieron en el campamento. Juevenes ayer lo hizo en veteranos. Niños que están creciendo. Otros se volvieron adolescentes, están en el campamento. Y eso habla de nosotros. Eso habla de lo que es nuestro pueblo. De que se puede, como dice al liberarse. Se pudo, se puede, se podrá. Transformar la sociedad. Transformar lo imposible en posible. Nos quieren convencer que la política representa lo malo. La hipocresía, el robo, la fallutez. El úselo y tírenlo. Pero la política es una herramienta y no es buena o mala en sí misma. Hay una política del servicio a los poderosos para oprimir. Hay una política del servicio de la acumulación de riqueza para unos pocos en el Uruguay o en el mundo. Y hay una política para defender el interés del obrero, el interés de la familia de la trabajadora, para pelear por el bienestar de la gente. Y acá hay trabajadores y trabajadoras. Hay hijos de trabajadores y trabajadoras que lograron la construcción a la arena de la limpieza. Hay jóvenes y trabajadores del cerro, de Tula, de nuestros hijos, del amanecer, de Peñarol, de conciliación, desallado, de la tija, del cazador, de las piedras, de distintas partes de Canolones, de Fleuría. Y algo hemos aprendido en estos 16 años de campamento que se los ha grabado. Desintegrados, divididos, desorganizados, analfabetos, analfabetos, los trabajadores somos débiles, presa fácil de la explotación. Integrados, unidos, organizados, fraternos, educados, nos hacemos fuertes. Política hicieron nuestros viejos y nuestros abuelos y generaciones en tierra de uruguayos cuando para combativa opresión y la injusticia se creó la central única de trabajadores del PICT. Política hicieron las generaciones anteriores cuando para unir frente a la represión del Pachecato se creó el Frente Amplio. Política hicieron un millón de uruguayos cuando crecieron en que el FA hace 12 años que el próximo primero de marzo se cumple el aniversario se abrió una etapa con el Frente Amplio en el gobierno a partir del esfuerzo y del voto del obrero. El desarrollo de los cambios no es una línea recta como las rutas como las calles el desarrollo del proceso de cambios es una dura lucha por abrir camino de nuevo frente a lo conservador y a lo reaccionario es una dura lucha de la justicia contra la injusticia una dura lucha de la solidaridad contra la insolidaridad del hacer colectivo contra la sila tuya es una dura lucha porque se entiende y se comprenda que todos los seres humanos tenemos derecho a un lugar en el mundo a salud a educación a vivienda a seguridad social a un proyecto que contemple el desarrollo personal y el desarrollo colectivo el nacimiento de nuevas familias proletarias que no solo hagan cosas disfruten de las cosas que para eso estamos sobre la tierra y la vida hay que aprovecharla porque se nos concede una sola vez por tanto hay que mirar hacia atrás como decía Nicolás y los trotsky así se templó el nacido hay que mirar hacia atrás y no ver un pasado mezquino egoísta donde no me importó nada sino ver un pasado fraterno de lucha donde vivimos nuestros mejores años de vida por la liberación de la humanidad por la reducción del pobre para que nuestros hijos para que nuestras hijas incluso sean mejores que nosotros tengan mejores condiciones de vida que las que tuvimos nosotros el desarrollo de los cambios no es una línea recta tiene avances tiene retrasos porque hay insuficiencias tiene estancamientos y para resolver la contradicción para que la marcha el proceso de cambio encabezado por el frente amplio encabezado por la acción obrera encabezado por la acción social tenga desarrollo y sagra camino se necesita de todos ustedes el compromiso cotidiano de todos de la opinión de todos nuestra individualidad alcanza y desarrolla su mayor esplendor en el desarrollo colectivo por eso quiero saludar el esfuerzo que hizo por ejemplo la brigada de la alimentación que le dio de comer a todo el campamento la brigada que llevó el nombre de René González quiero saludar el esfuerzo que hizo porque todos estuvieran atendidos la brigada de salud que llevó el nombre de Manuel de Iberés saludar el esfuerzo incamiable de la juventud que encabezó la brigada de recreación deporte y cultura y permitió un sinnúmero de actividades para niñas y adolescentes durante los tres días y llevó el nombre de nuestra camarada niña Zabalzadaray asesinada en el año 74 en la tortura que también soñaba con mejores condiciones de vida y con un nuevo Uruguay pero que no le dejaron disfrutarlo quiero saludar el enorme esfuerzo que hizo la comisión de infraestructura que llevó el nombre de Luis Mandiela el querido mártir de la 20 y que se expresan todas esas banderas sondeando en la luz que disfrutamos quiero saludar el esfuerzo de la brigada de higiene que cuando nos vienen a saludar cuando la guardia nos viene a saludar por como quedó el predio del año pasado igual o mejor que lo que lo encontramos nos habla uno es enaltez desde el punto de vista colectivo no fue un geek desde el punto de vista del compromiso quiero saludar a esta brigada que se llamó Dolores y Barburi quiero saludar a los jóvenes que nos acompañaron que recorrieron dando vueltas con la calesita todo el mercado de modelo ¿cuántos puestos hay? 200 tres horas recorriendo el mercado modelo vaya si la individualidad está acá no quiero cometer injusticia por olvidarme de algún nombre pero hay una niña o no niña un adolescente de 13 años que estuvo esas tres horas al lado nuestro recorriendo cada puesto y cargando como si fuera un hombre sin lugar a dudas que saben bien de lo que estamos hablando y hay que reafirmar estas pequeñas cosas que hacen a la gran cosa del cambio para salir renovados en nuestro compromiso ya tenemos pensado un nombre para el campamento el año que viene y si no hay mayores discusiones le vamos a poner a Alfredo Zitarros porque el obrero no solo crea riqueza crea cosas el obrero quiere canto el obrero quiere cultura el obrero quiere celebrar la vida y ya hay compañeros que nos proponen que venga una brigada día antes a preparar todas las condiciones bienvenida a todas las ideas bienvenida a todas las ideas el campamento se construye entre todos y no somos un grupo escogido conspiradores profesionales del hacer somos obreras y obreros que quieren vivir mejor somos expresión de la vanguardia de esa emisión de frenteamplistas expresión de la vanguardia de cientos de miles de trabajadores que andan a la calle cada día en la lucha por el salario por mejorar las condiciones de trabajo porque cada obrero tenga las condiciones de seguridad y de salud laboral necesarias para desarrollar su trabajo expresión de vanguardia de los estudiantes que quieren un lugar en la UTU que quieren un lugar en la universidad en el campo de la ciudad y que quieren proyectar su vida y la de su familia no nos confundamos no somos y si creemos que este ejemplo ayuda a otros a resolver la contradicción a reafirmar el espíritu de lucha y a creer en la vida no me quiero extender más vamos a pasar a entregar lo justo lo merecido pero más allá de los premios y de los trofeos yo la guitarra me quisiéramos entregar medallas a todos pero no las necesitamos hacia nuestro carácter el hacer hace lo que somos expresión de la clase obrera que quiere transformar la sociedad hacia un destino mejor en este punto frente a las dificultades conocidas en el plano internacional o en el plano de las dificultades conocidas en el plano regional es cierto que hay adversidad es cierto que hay dificultad es cierto que los cambios no se desarrollan como se desarrollaron en los primeros años pero de nosotros depende o nos dejamos llevar toda la adversidad y el no compromiso porque duele la palabra o somos actor y somos protagonista de la historia allí tenemos cuando no había edificios cuando no había riquezas como las conocimos allí tenemos cuando uno se ha visto una patria diseñada tenemos el ejemplo del éxodo oriental acompañando al general Artigas en la lucha por ser una nación libre allí tenemos el ejemplo cuando disfrutamos de las ocho horas cuando disfrutamos de la educación cuando disfrutamos un salario tenemos el ejemplo de todos los que cayeron combatiendo la dictadura durante 12 años para que se abriera camino la democracia y pudiéramos discutir y planificar un mejor futuro aún estamos buscando a nuestros desaparecidos y en los peores momentos el pueblo unidazio solidario fraterno modesto supe encontrar la luz para forjar unidad y abrir caminos de nuevo a la democratización al desarrollo de las mejores condiciones de existencia y de vida y así también hoy nos vamos a encontrar a pesar de las dificultades y en lo que se trata para este año y en lo que se trata para los años que nos quedan de este periodo es recuperar el espíritu transformador que se inició el primero de marzo del 2005 recuperar la iniciativa histórica y política para avanzar en la reforma educativa para todos para avanzar en un sistema de salud a la altura de la necesidad de todos para desarrollar una política de vivienda que le dé techo a todos para desarrollar una política de deporte de cultura y de espacio para la juventud de nuestros viejos para todos y está en nosotros y como somos una fuerza política no una suma de individuos entrelazamiento de almas detrás de un programa y una idea debemos trabajar la iniciativa debemos discutirla debemos ponernos de acuerdo por eso también aprovechamos este campamento para informar a todos y para convocar a todos al desarrollo del segundo congreso del nuevo partido comunista que este año 2017 en donde se va a conmemorar los 100 años de la revolución bolchevique vamos a reunir al partido en la asamblea para discutir cómo avanzamos en el cambio en el Uruguay cómo lo ponemos de cara al pobre de cara al trabajador de cara al estudiante el intelectual el campesino de cara a cada localidad para alcanzar la más plena vigencia y desarrollo de nuestros derechos si nos quedáramos en la Chaca y no fuéramos capaces de madurar si reinara el sectarismo y no fuéramos capaces de abrazar aquello que es justo allí donde hay coincidencia poco se pudiera haber avanzado hacia atrás por eso a este campamento le pusimos el nombre del general Oliver Sereni porque siendo basista y siendo militar supo definirse abrazado a su pueblo por ser anti-oligarca por ser anti-imperialista por querer un Uruguay democrático y al servicio de todos a él a él mil aplausos y la consigna defender y profundizar el gobierno popular lo repetimos el frente amplio somos nosotros el frente amplio es cada uno y la política será y la democracia será y el gobierno popular será en la medida en la que cada uno lo hagamos unidos y organizados por eso la consigna y todo el unido jamás será vencido por el campamento nacional 2017 viva Sereni el agradecimiento y el reconocimiento al esfuerzo de todos gracias